La ultraderecha golpea con fuerza a los cimientos de la Unión Europea. En España, la victoria del PP no sabe a plebiscito contra Pedro Sánchez. La izquierda cava más hondo y aparece un nuevo movimiento ultra al margen de Vox. Soy Juanlu Sánchez, hoy en Un Tema al Día. Elecciones europeas, consecuencias y claves del 9J. Una cosa antes de empezar. Tenemos una super oferta para ti. Disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 euros al mes. Tienes todos los detalles en eldiario.es barra promo Podimo. El Partido Popular Europeo ha ganado las elecciones. Y el Partido Popular en España también ha ganado las elecciones. Lo ha hecho en el caso de España por un margen muy ajustado. 22 escaños frente a los 20 del PSOE. Ambos están a mucha distancia de Vox, tercera fuerza, con 6 escaños de sumar, que con 3 ha superado los 2 de Podemos, que se queda por detrás del nuevo movimiento ultra de Alvise Pérez. De todo eso iremos hablando. Pero decía que eran elecciones europeas y que el PP europeo había ganado aún más fuerza. La socialdemocracia baja un poco pero resiste. Los verdes y los liberales se hunden. Lo más llamativo es la subida de la ultraderecha. No tanto o no solo por la cantidad de escaños, sino por el peso político y simbólico de algunas de esas victorias. Andrés Gil, subdirector a cargo de la Información Internacional del Diario.es. Hola. Hola, ¿qué tal? Todos estábamos muy pendientes de los resultados de la ultraderecha en Europa. ¿Qué sensación general te queda después de la noche electoral? Bueno, la sensación es que realmente se ha dado un paso adelante. Esa ola reaccionaria que se venía avisando se ha ido avanzando en estas elecciones, sobre todo los llamativos en países grandes como Alemania y Francia, fundadores de la Unión Europea junto con Italia, donde los datos son muy preocupantes por el avance poderoso de la extrema derecha. Hablemos un momento de Alemania, ¿no? Ese partido alternativa por Alemania, AFD, ha conseguido ser segunda fuerza en Alemania. Una fuerza muy votada entre hombres jóvenes, especialmente en el este de Alemania. Han adelantado a los socialdemócratas en todo el país. Y Andrés, alternativa por Alemania es un partido que no admite mucha duda. Son ultras. Pues AFD es un partido que hace bien poco, aliados suyos de ultraderecha, como los franceses de Le Pen y los italianos de Salvini, han decidido romper las alianzas que tenían en el Parlamento Europeo, precisamente porque uno de sus candidatos, digamos, que relativizaba a las SS hitlerianas y nazis. O sea, ese es el corte de este partido que es profundamente reaccionario y ultraderechista y en algunos casos incluso parece heredero del partido nazi de los años 30. Lo llamativo también del resultado alemán es como el partido conservador, en este caso la coalición CDU-CSU, aguanta muy fuerte, gana las elecciones, pese al empuje de, en el caso de Alemania, AFD. Eso quiere decir que están pescando en muchos tipos de electorado. Seguramente también sacando gente de la abstención, pues habrá que analizarlo más adelante. En el caso concreto de Alemania es que vemos que el SPD, que es el partido histórico de la socialdemocracia, uno de los partidos socialdemócratas más potentes de Europa, el de Olaf Scholz, el actual canciller alemán, pues queda por detrás de la ultraderecha. Y los aliados del gobierno de coalición también quedan muy tocados. Los verdes alemanes también retroceden y los liberales se quedan en torno al 5%. O sea, es un dato muy malo para la coalición de gobierno de Alemania. Lo de Francia es, sin duda, el otro terremoto político de la noche. El partido ultra de Marine Le Pen ha arrasado en Francia. Ha duplicado los resultados del partido de Macron. El presidente francés convocó anoche elecciones legislativas, que no son las presidenciales, pero es un síntoma de que Macron ya está a la defensiva completamente contra un histórico embiste. Otro más del partido de Le Pen, Andrés. Bueno, Macron también, por cómo es el sistema electoral francés, que todo termina en una segunda vuelta, en la que dos candidatos se ven las caras. Claro, él ha competido las segundas vueltas de las presidenciales siempre con Marine Le Pen, que es la extrema derecha. Entonces, al final, él ha podido apelar a un cordón sanitario, a una alianza de todos contra el fascismo. Y al final, claro, Macron ha sido presidente de Francia con el voto del partido centrista suyo, pero también con mucha gente de izquierdas que le ha votado para frenar a Le Pen. Pero claro, ahora de repente se ve con que Le Pen le dobla en porcentaje de votos, lo cual es algo que nunca había pasado. Y el propio Macron lo ha dicho en el discurso en el que ha anunciado la convocatoria de elecciones legislativas. Ha recordado que hace nada se celebraron los 80 años del desembarco de Normandía, que marcó uno de los hitos en la lucha contra el nazismo y el fascismo. Y justo ahora que se acaba de producir eso, resulta que los herederos de aquella Francia de Vichy, de Marine Le Pen, pues, en fin, arrasan en las elecciones francesas. En Italia, el partido de Giorgia Meloni también ha ganado, es decir, la ultraderecha ha ganado en Italia y sale reforzado Andrés de todo esto, incluso coloca a Meloni como pieza clave en Europa. Claro, es interesante, porque Meloni es jefa del gobierno de un país del G7, fundador de la Unión Europea como es Italia, ha salido reforzada. Y ahora lo interesante va a ser como personas como Meloni, que intenta tener una apariencia menos radical, junto con Marine Le Pen, que querrá ganar las presidenciales cuando se produzcan en Francia. Habrá que ver si son capaces de buscar un acuerdo entre los ultras que están en un grupo, como el de Meloni con Vox, o los ultras que están en el grupo de Le Pen, si son capaces de llegar a algún acuerdo soltando lastre de algunos grupos más reaccionarios o más duros para ellos incluso, y poder convertirse en el tercer grupo parlamentario del Parlamento Europeo, que es una de las aspiraciones que han tenido algunos teóricos de la Internacional Ultra y que hasta el momento no se ha producido. Pero bueno, si juntas el gobierno de Italia, el gobierno de Hungría, la hipótesis de una Le Pen presidenciable, bueno, pues igual suman un montón de escaños y superan a los liberales, que de acuerdo con el mapa actual del Parlamento Europeo serían los terceros. Andrés, yendo a lo práctico, a lo que en realidad se decidía en estas elecciones, la composición del Parlamento Europeo, la composición del gobierno europeo, que hasta ahora funcionaba a modo casi de gran coalición, entre centro-derecha, centro-izquierda, liberales, verdes, esto, aunque sigan dando los números, ¿va a ser más difícil con este auge de la nueva ultraderecha? Yo creo que va a ser un poco más difícil. Va a ser más difícil porque el sistema que existe es que los líderes se reúnen, eligen a los principales cargos de las instituciones europeas, entre ellos la presidencia de la Comisión Europea. Una vez que los líderes han decidido eso, que será a finales de junio, habrá un pleno en el Parlamento Europeo, seguramente a mediados de julio, en el que los eurodiputados que se han elegido este domingo, voten con respecto a esa propuesta de los líderes. Hace cinco años Úrsula von der Leyen ganó por nueve votos. Y claro, ahora la situación requiere, según ella, tenemos en cuenta que estamos hablando del Partido Popular Europeo, Partido Popular Europeo que ha salido reforzado porque amplía su distancia sobre los segundos, los socialistas, porque no le ha comido terreno relevante la extrema derecha y porque en cada país está pactando con su derecha, como pasa en España del PP de Fijo con Vox, esto está pasando en toda Europa, claro, ahí Úrsula von der Leyen le tiende la mano a Meloni porque quiere que ese pacto histórico tradicional desde la Segunda Guerra Mundial de socialdemócratas, democristianos y liberales, se extienda un poco hacia algunos ultras, tipo Meloni, que es, bueno, jefa de un gobierno, que puede parecer menos radical que otros, aparentemente, para asegurarse ese mandato y asegurarse que va a tener los votos. Lo que ocurre es que en el Parlamento Europeo, claro, digamos que los grupos no votan en bloque. Si es ella la candidata, pues está por ver, si los socialistas alemanes, que encima se han llevado una gran derrota, le dan su voto, los del PP franceses, como Macron históricamente se lleva bien con von der Leyen, pues no la quieren votar, en fin, todo eso hay que ver como casa, porque en el fondo lo que quiere el PP europeo es un pacto parecido al que sacó adelante el pacto migratorio, que abarca desde la propia Meloni hasta algunas partes de la familia socialista. Otra alternativa sería que en lugar de mirar a su derecha, mirara hacia los verdes, pero no parece probable. Andrés Gil, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Vamos ahora a hablar de España. José Precedo, director adjunto del diario punto de Solab. ¿Qué tal? Ya lo hemos dicho, el PP ha ganado las elecciones en España, pero además de ganar, Feijó necesitaba un chute de entusiasmo, ¿no?, que reforzara su liderazgo, que le convirtiera en indiscutible, y tiene una victoria, pero no sé si tiene mucho más, José. No, el PP suma nueve diputados más y Ciudadanos pierde ocho. Esto es un gran resultado para Feijó, dada la campaña que se hizo y que prácticamente se dibujaba a un país que va camino de ser una dictadura con el gobierno rodeado de corrupción, unas instituciones prácticamente en derribo. Bueno, pues es evidente que no, que eso no es lo que ha votado la ciudadanía hoy. A partir de ahí, tampoco es un empate, con lo cual Alberto Núñez Feijó puede decir de cara adentro que ha vuelto a ganar las elecciones al PSOE, de hecho ya lo están diciendo, que hacía dos décadas que no ganaban con un resultado así las europeas. Digamos que no le deja en peor lugar en la interna, pero desde luego no va a hacer caer al gobierno como la derecha, algunos medios y el Partido Popular habían establecido que estas elecciones eran el fin del sanchismo. Ninguna de las dos cosas van a pasar. Mirando los resultados del PSOE, pierde las elecciones con respecto al Partido Popular, pero digamos que aglutina bastante el voto de la izquierda frente a un Sumar y a un Podemos que se quedan en poca cosa. José, a Pedro Sánchez los plebiscitos no se le dan mal. No, Sánchez siempre asume el reto. La vez más clara fue cuando convocó elecciones al día siguiente del Batacazo en las municipales y autonómicas. Sánchez suele subir la apuesta. A partir de ahí, tampoco estas elecciones las podemos tomar como unas elecciones generales. No vota la misma gente en las europeas y aunque la extrapolación es un poco inevitable, yo tampoco tomaría como referencias los porcentajes exactos de esta noche. Es cierto que hay un debilitamiento del PSOE y sobre todo de lo que está a la izquierda del PSOE, pero también es cierto que si no hay elecciones hasta dentro de dos años, queda mucho tiempo. Sobre la batalla entre Sumar y Podemos, que era el otro sitio al que teníamos que mirar en la noche de ayer, Podemos no sobrepasa a Sumar, pero en la formación de Yolanda Díaz las sensaciones son raras. Es muy simbólico que no saquen ese cuarto escaño que habría sido para el representante de Izquierda Unida. Eso garantiza lío interno probablemente en las próximas semanas. ¿Cómo se van a interpretar internamente en Podemos en Sumar estos resultados? Sumar saca un mal resultado objetivamente por varias razones. La fundamental, los números. Sumar saca tres escaños, 810.000 votos, pero también por otra razón, porque dentro de sus relaciones dentro, Izquierda Unida, si todos los diputados elegidos hoy toman su escaño, se queda sin representación en Bruselas. Y es el principal partido que tiene más implantación, más cargos dentro de esa coalición que ha sido Sumar. Así que por ahí hay un problema. Y luego tiene un problema con la amenaza por la izquierda. Podemos saca dos diputados y 571.000 votos. Con lo cual, es probable que en ese espacio se tenga que volver a repartir las cartas. Lo que pasa es que las relaciones están tan deterioradas que cuesta imaginar cómo se puede recomponer. El hecho de que Yolanda Díaz no haya ido hoy a la sede y de que ni siquiera comparezca manda un mensaje también un poco negativo y pesimista. Es la líder de ese espacio. Las decisiones las ha tomado ella. Se empieza a cuestionar la candidata, no tanto por su validez, que es una profesional fuera de toda duda, sino por su escaso conocimiento y el escaso tiempo que tuvo para hacer campaña frente por la izquierda. A alguien tan conocida como Irene Montero, que saca un buen resultado, y a Teresa Rivera o a Pedro Sánchez, porque era un plebiscito sobre Pedro Sánchez. En sumar, digamos que las aguas bajan turbulentas. Y la última, José, aunque tendremos tiempo de hablar de esto más detenidamente, ¿cómo encaja ese fenómeno, el de Albice, el de se acabó la fiesta en el puzzle de la ultraderecha en España? A ver, lo de Albice es lo más llamativo de la noche. Primero, porque sale de su canal de Telegram donde tiene 400, 500.000 usuarios y suma casi hasta 800.000 y saca tres diputados con un mensaje absolutamente antisistema, populista, machista, xenófobo. Sus primeras declaraciones fueron para celebrar la victoria y decir que los tomates españoles necesitan más papeles que los inmigrantes que nos invaden. Pero es un resultado que va a haber que seguir muy atentamente porque Albice tenía un grado de conocimiento muy pequeño. Si con un grado de conocimiento muy pequeño estás en el casi 5% de los votos, si ese grado de conocimiento crece, es posible y probable que la intención de voto también lo haga, aunque, insisto, no se pueden comparar elecciones generales y elecciones europeas. pero es un problema para la derecha. Esa reagrupación del centro-derecha en la Casa Común que era el Partido Popular, una vez que desaparece Ciudadanos tampoco está cerca porque siguen partidos en tres, con Vox que ya son socios en todas partes, pero ahora con Albice que es un personaje difícil de encajar y de blanquear mientras tenga este tipo de mensajes. Y luego, en la suma general, si queremos hacerla y ya solo se puede hacer, tal y como se están planteando las elecciones por una parte de los partidos y de algunos medios de comunicación en el bloque anti-Sánchez y el bloque pro-Sánchez, pues es que está a la mitad. El bloque anti-Sánchez está en 31 diputados, pero ahí hay que sumar los tres de Albice y el bloque que ha arropado a Sánchez en la mayoría de la investidura está en 30, con lo cual, digamos que el país está partido en dos. ¿Será fácil para Pepe construir una alternativa a Sánchez con Albice también? Pues no parece sencillo, la verdad. José Precedo, director adjunto del diario.es. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y antes de marcharnos... ¿No te ha pasado eso de prepararte para un viaje largo y de repente que no haya cobertura en todo el trayecto y te quedes escuchando como la radio va y viene y no disfrutas ni de una canción entera? En Podimo puedes descargarte audiolibros o los episodios de tus podcasts favoritos y disfrutarlos sin conexión. Y recuerda, tenemos una nueva oferta especial. Por 3,25 euros al mes disfruta de todos los contenidos del diario.es y Podimo. Solo si entras en el diario.es en el diario.es barra promopodimo. Esto es un tema al día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es barra socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema. Gracias por ver el video.